Muchas novedades en este congreso de inventos y van a poder admirarse en Chiclana por primera vez. Saludamos de nuevo a Paco el Becario. Paco, ¿qué tal? Sí, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tú ya te has ido a Santipetri, ¿no? Sí, ya estoy en el hotel de Santipetri donde se está preparando esta convención de inventores donde se espera la participación de las mentes más creativas de toda la faz de la Tierra. ¿Quién va a participar en este congreso? Pues mira, ha confirmado su presencia un nieto del inventor del teléfono, Graham Bell. Concretamente su nieto Kenny, Kenny Bell, cuyo nombre ya da idea de los teléfonos que fabrica, ¿no? Un bicharraco. También está confirmada la presencia del doctor norteamericano que creó a la oveja Dolly, la primera oveja clónica, clonada, y ahora ha mejorado su invento inyectando a la oveja Dolly células de cacao y ha inventado el Dolly Cao, una oveja rellena de chocolate con la que se pueden hacer un queso que te lo come y almuerzas y meriendas a la vez, ¿no? Luego la organización del congreso pues también nos asegura que estará presente un inventor español. ¿Qué ha inventado este hombre? Un despertador que no suena. Está muy bien eso, ¿eh? Y que permite levantarse a la una de la tarde. Esto es un gran invento. ¿Un despertador que no suena? ¿Y quién ha inventado esto? Esto lo ha inventado el inventor gaditano Tobías Temprano. ¿Todías Temprano? Está bien pensado eso, ¿eh? Es un viciarraco. A mí me parece uno de los más brillantes, vamos, por ahora. Es una maravilla, ¿no? Mira, mira, acaba de llegar a este hotel un inventor que ha creado también un sistema para comunicarle a las madres que uno ya va para casa a comer. ¿Quién es? El inventor turco Omar Yavoy Payar. Y se espera también con gran expectación la presencia de un inventor oriental que ha desarrollado un cuchillo para cortar el jamón de jabugo en cuadrados pequeños. ¿Quién es este japonés? El japonés Cincojota Taquito. Y ya por último, pues, aseguraros que mañana estará en la sesión a inaugurar el hombre que ha inventado una máquina para juntar el pan sin tocar la manteca ni el cuchillo. ¿Quién ha inventado esto? El chino Mia Hong Untao. Mia Hong Untao. Mia Hong Untao. Sí, señor. Pues, qué maravilla de... Bueno, tenemos algunos... Aquí vamos a disfrutar muchísimo mañana en el Congreso, sí. Ojo, que tenemos en el Congreso a un hombre que ha inventado una cosa, que esto para ver el fútbol ya es lo máximo. Kiko Narváez, ¿qué tal? Otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez, ¿qué tal? Oye, ¿tú qué vas a presentar en este Congreso? Conmira. Un sistema revolucionario para ver el fútbol en casa, ¿no? Sí, un invento que hemos desarrollado mi padre Miguel y yo, y ese invento me permite ver fútbol en un televisor normal, pero no ya en 3D, sino en 4D, ¿eh? Cuatro dimensiones. Cuatro dimensiones, ¿cómo es el fútbol en cuatro dimensiones? Usted, eso se está preguntando ustedes, ¿cómo se ve el fútbol en cuatro dimensiones? Pues es muy sencillo, ¿eh? Quiero decir que además de las tres dimensiones que te dan ya en todos lados, pues nosotros ofrecemos una cuarta dimensión que consiste en efectos especiales. Ajá, si por ejemplo nosotros contratamos este televisor en cuatro dimensiones, ¿qué podemos ver? Pues mira, esto consiste en que cuando la cámara enfoca, por ejemplo, al público y se ve a un gaseo moqueado, exartado, insultando al árbitro mientras le tira un bocado al bocadillo de chorizo, pues mi padre Miguel se pone detrás de la pantalla con una telera, le arranca el miajón a pellizco y le tira al público miajones de pan chupado a los espectadores en la cara, ¿eh? Y parece que te lo ha tirado el gaseo que está en la pantalla. Esto es ya realismo puro, ¿eh? Lo mismo que cuando un futbolista se quita la bota y el calcetín en la banda, yo cojo y eso, un spray casero con una solución de agua mezclada con queso de cabrales y eso da el pego completamente al pestazo de los pinreles del lateral izquierdo del Bayern Moni. Ajá. También cuando, por ejemplo, se está ahogando con el campo embarrado, pues vamos pasando agachado mi padre Miguel y yo entre las butacas y le vamos juntando a la gente en los pies su rapa de lomo en manteca, ¿eh? Por favor. Y esto es tan real que parece que estás ahogando tú, ¿eh? Su rapa de lomo en manteca, eso es enfangado a los pies. Y ya, por ejemplo, para imágenes más desagradables que salgan en la televisión. Y ya un poco más escatológico, si un jugador hace un escupitajo, pues yo me pongo detrás de la pantalla a sacar gajo y si un jugador se tapa la nariz y se quita un moco, pues yo le pego un peñizco a un tarro de Blandy Blue y se lo tiro a la gente. Ajá. Lo que probamos otro día con nuestro afán de innovar y que nos traje algún que otro problemilla fue durante una tangana que se lió entre los futbolistas de los dos equipos, empezaron a pegarse y ahí cogimos mi padre Miguel y yo y nos fuimos rápidamente por detrás de las butacas escondidos y nos pusimos a darle guantá a uno sí y a otro no del público, con lo que cada uno se creía que le había dado guantazo al tal lado. Entonces empezaron a liarse todos entre ellos a trompar y a tracantar allí y eso ya no había quien lo parara. Vino hasta la policía y ahora estamos de papeleo porque nos quieren cerrar la tele. Pero a mí me da igual, me da igual porque con esto que nos ha pasado pues hemos cogido una publicidad muy grande que la Fox está detrás mía para comprarme el invento, ¿eh? Bueno, pues es interesante este... Así que si me llamáis un día... ¿Esto cómo se ve? ¿Con unas gafas especiales o algo? Sí, sí, para ver los partidos en 4D podemos construir unas gafas con cristales de culo de botella de Freixenet que van a ensartar en una montura de alambre y no vea cómo aumenta ese culo de cristal y la definición que da. Ese realismo puro, ¿eh? Bueno, pues que tenga suerte con este... La suerte es para los que no saben. Muy bien dicho, Kiko. Qué bien te ha quedado eso, ¿eh? Yo llevo tres días ensayando, para decirlo. Te ha quedado muy bien. Te ha quedado magnífico, ¿eh? Te ha quedado muy bien, ¿eh? Te ha quedado muy bien. Bueno, tenemos ahí a gente que va al Congreso pero para quejarse de inventos que se han lanzado en años anteriores, ¿no? Sí, es el caso de nuestro compañero Julio Maldonado Maldini que también se ha querido venir a Chiclana, ¿no? Maldini, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú has ido por un problema que has tenido. Antes hemos hablado con José Enrique Díaz de temas de la calvicie y tú has probado unas pastillas que lanzaron antes o anteriores y has tenido problemas, ¿no? Exactamente. Yo tomo unas pastillas para calvicie pero vengo a denunciar a esa empresa, ¿eh? Ajá. Que por lo visto estaban fabricadas con hormonas femeninas. ¿Las pastillas llevan hormonas femeninas? Y he tenido efectos secundarios muy femeninos y el pelo no me ha crecido nada, ¿eh? Eso sí. ¿Pero qué te has notado? ¿Cómo has notado esas hormonas femeninas de las pastillas contra la calvicie? Noté una retransmisión de la copa de la UEFA entre el Metaluz ruso y el AFG de Tirana. Ajá. Me empecé, me empeñé en llamar a este equipo del Marifé de Triana. Ajá. Porque no ha habido, ojo, señora, más grande en la copa española, ¿eh? Ajá. Vale. Está bien. Sí, sí. Otra tarde quité un Barça-Ajax de la Liga de Campeones porque me atraía más Belén Esteban, el Sálvame de Lux. Estaba hablando de superación de nariz y me interesaba más que lo que hablaba Messi, ¿eh? O sea, de lo que hacía en el campo Messi. Tú te has notado esos cambios, ¿no? Notaba cambios en mi interior. Me sentía como más mujer, ¿no? Incluso propuse a Canal Plus que mi programa Fiebre Maldini se pasara a llamar Fiebre Maritrini. En homenaje a esta gran cantante, ¿no? Que incluso que en vez del fútbol habláramos de cantautoras españolas con sus vestidos y complementos, ¿eh? O sea, que cuando empezaste a tomar estas pastillas notaste estos efectos secundarios. El efecto de las pastillas era tal que empecé a borrar las cintas de vídeo de mi biblioteca donde tenía grabado más de 10.000 partidos de fútbol para grabar encima el programa de Ana Rosa Quintana, ¿eh? Ahí llegó, ¿eh? Y conoces a más calvos que le haya pasado esto. No soy yo el único, ¿eh? Mira, te digo otro que también uso estas pastillas. El portero de la selección francesa, Fabián Barté, las consumió un tiempo y durante un Francia Islas Heroes, clasificatorio para el Mundial de Alemania, saltó al campo con guantes y botas, pero vestido con una bata de cola, ¿no? Y cuando sonaron los himnos, en vez de la marsellesa, él cantó Yo soy esa, de la Pantoja. O sea, que hay que tener tranquilidad y cuidado al tomar esto. Es peligroso, ¿eh? Ojo, esto hay que denunciarlo, eso es muy peligroso. A mí no me gusta la palabra calvo, ¿no? Hay gente... Hombre, calvo es... A nadie le gusta la palabra calvo, pero... ¿Tú cómo te definirías? Hay gente que tiene mucho volumen de pelo. Yo digo que el volumen de mi pelo lo tengo en mute, ¿eh? En mute. Y al cabo, para arreglarlo en verano, nos basta medio minuto, ya que yo cojo una regla y un rotulador de estos permanentes y en 15 segundos me hago las rayas al lado, ¿eh? Bueno, pues... A ver, tenemos de nuevo ahí a don Manuel Ruiz de Lopera, que está en este congreso, que no sé que viene a denunciar también algún problema que ha tenido. Don Manuel, ¿qué tal? Oh, hola, buenas tardes, otra vez, hombre. Hola, don Manuel. Bueno, pues mira, yo también vengo a esta feria de los inventos a denunciar a algunos fabricantes por cosas que yo he comprado y que me han prejudicado. ¿Qué le ha pasado a usted, don Manuel? Resulta que, como yo soy muy friolero, tengo que tener en mi casa el bracero todo el día puesto, ¿no? Pues mi sobrino, los caraquesos, me regalaron unos carzoncillos que han sacado ahora de un tejido que dicen superaislante y que da mucho calor. Esto es cierto. Es un tejido que han sacado que dice que este tejido podría acabar con las estufas dentro de las casas. Es hacer una ropa superaislante, con la cual no necesitaríamos estufa ni calefacción en las casas. ¿Y qué le ha pasado a usted con estos carzoncillos de este tejido? Hombre, esto me venía muy bien porque los carzoncillos que yo tengo dan menos calor que una madrastra, ¿no? ¿Y qué se notaba usted en los carzoncillos? Que siempre tenía la tontería, la tenía con hipodermia, ¿no? Claro. Y entonces, a ver, los problemas cuando vienen, cuando su sobrino le regalan estos carzoncillos aislantes y usted, ¿qué se nota? Entonces me regalan estos carzoncillos, mis sobrinos, y efectivamente noto, yo noto que aquellos... Empieza a dar calor en la zona ovalada. Sí. Y al principio, al principio noté yo un gustito, ¿no? Y bueno, noto el gustito, pero me voy a una peña bética que me daba un homenaje. Calentito por ahí abajo. Pero a la media hora, la parte de la hueva morena me se empieza a sudar más que Julián Muñoz en la máquina de la verdad, ¿no? Y hombre, pasó una vergüenza muy grande porque es aquello... Don Yuyu, me se salía. ¿Que se salía? Claro, buscando agua a la criatura, ¿no? O sea, ¿y usted en la peña esa se le... ¿Qué nota usted? Porque se asfixiaba. Es que ella misma abrió la bragueta... Y se metió en un... En un plato de aceituna... Que todavía tenía algo de cardito... Ella misma, ¿no? Buscando refrescarse, ¿no? Claro. Bueno, a ese momento en la peña bética, me imagino que sería inolvidable, ¿no? Usted de imaginarse el momento, Don Yuyu. Claro. Y para cormo, Jacinta, me había regalado de broma unas pastillas que han sacado que te las tomas y cuando vas al bate, suelta la cosa con purpurina. Sí, señor. También es cierto. Ha sacado unas pastillitas que te las tomas. Ahora para carnaval está muy bien. Que te las tomas y cuando vas al bate, pues lo que suelta va con purpurina. ¿Y qué le puso usted con estas pastillas? Hombre, esto es una cosa muy simpática. Yo me tomo una para ver cómo va eso, ¿no? Pero claro, resulta que en la peña, entre el calor del carzoncillo y que allí nos habían puesto una versa con chícharo y garbanzo. ¿Y qué le pasa a usted? Que a mí me se vinieron unos sudores muy malos y me se escapó un cuejo que cogió de lleno la pastilla de purpurina y parecía que había explotado una piñata en la peña. Eso no tiene precio, ¿no, Manuel? Hombre, Manuel. Manuel Reggio Lopera no ha pasado más vergüenza, una vergüenza más grande en los días de su vida, ¿no? Claro. Y vengo aquí porque quiero denunciar a esos señores que me han perjudicado y me han hecho pasar esa vergüenza, ¿no? Bueno, las galas de la Cámara de los Balones Chiclana mañana tocará Córdoba. Llega hora catorce a la cadena SER. ¡Feliz tarde!